Este es el programa Paseos Históricos, todos los domingos a las 10.45 y estamos en la pirámide, en el basamento piramidal del Cerro de la Estrella. Aquí pueden ver Iztapalapa, está hasta el fondo lo que es la... hasta el fondo se ve lo que es la zona de la central de Abastos, al fondo se ve la Basílica, esto es la Ciudad de México vista desde la parte más alta de la Ciudad de México. Hola, estoy haciendo un videíto. Este es el Cerro de la Estrella.